Cuatro médicos acusados de tráfico de órganos fueron detenidos en Guatemala. El arresto tuvo lugar el viernes en la capital con apoyo de Estados Unidos. De acuerdo con la Fiscalía, los cuatro médicos, dos urólogos, un cirujano y un patólogo, están vinculados con la extracción ilegal de un riñón a una paciente, a quien se dio otro diagnóstico para justificar la intervención. Las pesquisas se iniciaron con una denuncia interpuesta en mayo de 2022. La paciente de unos 60 años dijo al diario local Prensa Libre que sintió molestias después de la intervención y regresó a que la revisaran. Fue cuando comprobó que le habían extraído el riñón. Se desconoce si se trata del único caso en el que están involucrados los detenidos o si integran una red dedicada al tráfico internacional de órganos. El magistrado les otorgó libertad condicional y fijó la audiencia de primera declaración para el 14 de marzo. La Fiscalía contra la Trata de Personas afirmó que este es el primer caso de robo de órganos registrado en Guatemala.